En el motivo acto que se llevó a cabo en los patios de Presidencia Municipal de La Paz, se llevó a cabo la entrega de constancias de certificación de calidad de la ISO 9001-2008 al sistema DIF municipal, a sus directivos y a los trabajadores. El presidente de la empresa certificadora IQS Internacional, Luis Hernández, puso de relieve que es el primer sistema DIF en el país que logra esta certificación, aclarando que hubo algunos intentos y no tuvieron continuidad y expresó la importancia de que el DIF La Paz lo haya logrado ampliamente. Dijo que fueron 21 procesos los que se certificaron con un total de 3.000 horas de capacitación. El acto fue presidido por la presidenta municipal Rosa de Leacota Montaño, el presidente del sistema DIF La Paz, ingeniero Javier González Rubio, la tesorera Leticia Arellano Morales, regidores y auditores de la empresa certificadora. Yo les puedo garantizar que ya ahorita el usuario ve esa mejora y ahora nos esperamos lo de siempre, ok, lograron un objetivo, vamos a llevar a ser las auditorías de vigilancia y se los digo y se los aseguro ahorita, así como dijo el ingeniero. Yo estaba hace una semana con la tranquilidad y la seguridad que iban a aprobar su auditoría de certificación, con esa seguridad también yo les digo que sea que las auditorías de vigilancia van a ser ejemplares. Los reconocimientos al personal del DIF Municipal La Paz avalan la certificación de calidad en los procesos de trabajo social, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Coordinación Operativa de Programas, Municipio Saludable, Subdirección Administrativa y Derechos Humanos. Recibieron constancias por su trabajo la profesora Rosalía Montaño Acevedo, directora del DIF Municipal, la licenciada Alicia Gastel, un coordinadora administrativa, la técnico en registro médico María Guadalupe Higuera, coordinadora del Municipio Saludable, la coordinadora operativa de programas, la coordinadora operativa comunitaria y las y los representantes de los centros de desarrollo y de todas las áreas que integran el DIF Municipal La Paz. ¿Qué es la certificación? Pues es un sistema de calidad que les da a ustedes mayores herramientas para hacer sus actividades, para cumplir con esa responsabilidad que siempre la han tenido, no la hemos puesto en duda, pero para que cada uno de los procesos se hagan desde que hay la primera acción hasta que se pueda terminar. Ese seguimiento que la norma nos marca son precisamente los logros que les vamos a dar a cada una de las acciones y los pasos que se lleven a cabo por DIF Municipal. Reiteró la Presidenta Municipal de La Paz el compromiso de continuar mejorando en todos los aspectos para bien de la ciudadanía. Para Televisión La Paz, Canal 10 informa Mari Nogales. En la Cámara, Gilberto Lucero.